TANY, seguro que lo tienes. Podemos jugar a tu juego de la noche de mesa. No creo, Pupes. Juro que tengo un twister. Supongo que está en el otro cajón. Yo no me acuerdo poner muchas trompetas aquí. Además, si compro una trompeta siempre no funciona. Y después de eso no me acuerdo cuánto compré. TANY, basta de sacar trompetas. Está bien. Pero también tienes muchos pianos. TANY, ¿es más fácil si busco el juego yo mismo? Pero hay muchas cosas aquí. Necesito sacar todas las cosas, ¿no es así? ¡Porque tienes un báscaro! Oh, víralo. Yo buscaré el juego yo mismo. ¡Ajá! ¡Bingo! Eso no es bingo. Vamos a divertirnos con este juego. Ok, eso fue una estúpida idea. ¡Y payan ahora! Creo que siento que me rompe la espalda. ¿Te dije que hay muchos jugadores? No hay milite. Y además, el problema fue que Bete no tocó el círculo avarillo. ¿Cómo que es un problema? Porque Bete no puede tocar el avarillo azul porque no tiene pies. Bueno, no le trates. Tiene cuatro. Bien, gira la rueda. Círculo verde en mano. Adiós. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Es más mejor si jugamos Jenga. ¡Hola! ¿Qué te pasó de tu brazo? Tuve este accidente. Creo que puedo arreglar eso. ¿Por qué me pegaste con ese reloj? ¿No crees que el tiempo es fácil? Fuera. ¿Qué? ¡Fuera! Bueno, no quería enojarte así. ¡Te voy a dar un reloj en la cabeza si no te vas! ¡Au! ¿Entonces jugamos Jenga o no?